El parque y la vía son dos compromisos que había adquirido el alcalde Jonayú Ramírez con la comunidad de Alto de Arenales. Hoy, ese sueño de los residentes empezó a cristalizarse. Ya nos está cumpliendo la promesa que nos hizo hacer un parque de primera infancia y la carretera para desembotellar la parte de arriba de Jardín de Arenales con Alto de Arenales. Contentos, contentos, porque ya como usted ve, ya se inició la obra y después de que se inicie la obra ya viene la terminación. Va bien avanzadito la obra. La secretaria de infraestructura del municipio entregó un balance de la obra y explicó cuáles serán sus características una vez culminen los trabajos. Es una inversión aproximadamente de 800 millones de pesos donde vamos a tener espacios para las madres lactantes, para los niños de 0 a 1 año, de 0 a 3 años y de 0 a 5 años. Son espacios que están dedicados muy especialmente a los niños pequeños. Vamos a tener también otro espacio para los niños más grandes, donde vamos a tener también los juegos infantiles. Es un espacio muy completo donde toda la población infantil va a tener un sitio de encuentro seguro, muy práctico con los juegos para los niños de la edad. Otro aspecto que mejorará de manera sustancial es la seguridad, pues la zona era azotada por expendedores de alucinógenos.